Pues la Fiscalía General de la Nación investiga el crimen de una pareja de esposos quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 1 de junio. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en una zona boscosa de la vereda Manzanillo, zona rural de Sevilla, norte del Valle, donde vivían en una finca. De acuerdo con la inspección técnica realizada por expertos forenses, los cuerpos de Ana María Camacho Salinas, de 41 años de edad, y de Ferney Cuartas Días, de 55, presentaban heridas de bala y de arma cortopunzante. Las autoridades manejan dos hipótesis sobre el crimen. La primera, que la pareja había sido víctima de un robo, pues habían salido de la vereda hacia el casco urbano de Sevilla para comprar una motocicleta. La segunda, que se trataría de una venganza, pues la pareja había denunciado amenaza luego de haber negociado una finca en la zona donde vivían. Los móviles autores del crimen son materia de investigación por los delitos de concierto para derinquir, homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas, accesorios, partes y municiones.